Cita, tenemos una cita con el juez de paz, ahí se va a solucionar, ahí se va a solucionar. Ahorita, por favor, déjame trabajar, estoy en el mar, puedes grabar todo lo que tú quieras, graba todo lo que tú quieras, no me perjudiques, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando. ¿Esto es tu mar? No, el mío no es, es de todos, es de todos, amigos, aquí acabamos de decir que el señor tiene bloqueada su entrada porque es su mar, es su mar, es su mar, ahí está delimitada el área, tenemos, tiene delimitada la arena, algo que está prohibido, papá, algo que está prohibido, algo que está prohibido, el señor, el señor ha puesto su muégano, algo que está prohibido, ¿por qué? porque la playa se come del otro lado, el señor tendrá que responder ante las autoridades porque eso está prohibido, y además de eso, el señor me está prohibiendo pescar, porque esta es su playa, dice, esta es su playa. Yo estoy aquí, mira, son el agua, el mar es de todos. ¿Cuál es el problema? Dime, ¿cuál es el problema? Mira, me va a hacer el baño. Entonces, dime, ¿cuál es el problema? Son el agua. El problema es que el señor no le gusta, el señor dice que no le gusta que yo tire mis trampas en su mar, frente a su casa, ese es el problema. Ok, amigo, el mar es de todos, el mar es de todos, el señor dice que esta parte nosotros no podemos tirarla porque este mar es de él. Así que, amigos, ya lo saben, lo saben, tenemos un citatorio con el juez de paz y ahí se va a solucionar todo, ahí vamos a solucionar todo. El señor se quiere bañar, está bien, bañate, pero no me perjudiques. Es más, hago la invitación a todos los pescadores que quieran en Santa Clara, a todos los que quieran, de los miles de pescadores que hay en Santa Clara, aquí pescamos mucho cangrejo. Pueden venir y tirar sus trampas porque aquí pescamos cangrejos. ¿Están de acuerdo, amigos? Así que, señor, pelease con todos los pescadores por un capricho de que usted no quiere que se tiren y no se trabaje frente a su casa porque dice que es de usted. Listo. Si tú me dices tu nombre, yo te digo el mío. Claro, Alessandro Pirozzi. ¿De dónde eres, amigo? De Italia, residente en Santa Clara. ¿Qué ocupación tienes? Yo soy naga, de gorilero, no trabajo. ¿No trabajas? ¿De qué trabajaste? Tratar toda mi vida en el restaurante. Ok, perfecto. Mira, mi nombre es José Jesús Magaña Saldívar. Toda mi vida he hecho lo mismo, tiramos trampas. En este momento que está la vaciante, donde baja la marea, nosotros tiramos nuestras trampas para que pesquemos cangrejos, para que todos estos, mira, ¿por qué no grabas? Graba aquí alrededor. No, yo grabo todo. Todos los pescadores que necesitan carnada, ocupamos los cangrejos para pescar en la temporada de pulpo. Entonces, la carnada se ocupa para los pescadores. Si tú quieres prohibirnos pescar, ¿eso es lo que quieres, prohibirnos pescar? Yo nunca digo. ¿Nos quieres prohibir pescar? Yo nunca digo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Dime. Lo demás es que esta trampa está a 5 centímetros. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños, amigo? ¿Dónde están los niños? ¿Y qué tiene? Ahorita hay niños. Hay niños ahorita. ¿Y cuál es el problema? La trampa. ¿La trampa es el problema? Sí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Que deje de trabajar? No, que aquí está la trampa. Aquí es donde yo pesco. Aquí. Aquí es donde yo pesco. Es más, tú ya me delataste. Tú ya me delataste y ya me fuiste a acusar que yo estoy tirando mis trampas. Y ayer, tú viniste y me las aventaste y me las arrojaste. Tenemos, tenemos una cita. Tenemos una cita con el juez de paz. Ahí se va a solucionar. Ahí se va a solucionar. Ahorita, por favor, déjame trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.